Bueno, primero que todo agradecer por el espacio. Es muy importante la acogida de la gobernación y también del PNUD en estos temas para la inclusión y también para el trabajo articulado en pro de la reconciliación y de la paz en Samaniejo. El unir fuerzas y este tipo de talleres promueven ese preciso momento para la reconciliación y para también dar oportunidades de paz a otras comunidades. Con el ánimo de cumplir con una tarea no muy habitual de desarrollar a través de una metodología unos laboratorios de gobierno abierto y de innovación con dos temáticas importantes que es el café, el consumo interno de café especial y lo que es paz y reconciliación. En un territorio que de verdad necesita avanzar y progresar sobre estas dos temáticas. Yo veo que la comunidad tuvo la posibilidad de empoderarse, de tener la posibilidad de expresarse y que nos permita eso, llegar a concluir en un proyecto experimental que objetivamente queremos cumplir de la mano con el PNUD de parte de la Secretaría de Innovación de la Gobernación de Nariño. Pues eso fue muy productivo, ¿no? Porque nosotros teníamos expectativas de cómo poder primero, porque ya queríamos transformar el café, pero no sabíamos cómo debíamos de iniciar. Y miren que con todo lo del proyecto son algo que nos enseñaron que primero hay que fomentar el consumo y luego empezar a hacer como la estrategia para la venta del café. Entonces es algo muy bueno porque igual nosotros siempre hemos venido buscando capacitaciones para nosotros no llegar a caer. Nosotros siempre hemos buscado eso porque queremos ser hacia arriba, no... Gracias.